Una mujer policía resultó lesionada al registrarse el choque entre una patrulla de la policía estatal y un taxi. El accidente ocurrió en el cruce de la avenida Periférico y Símbolos Patrios. La policía Vicenta Herrera Martínez cayó de la patrulla luego del impacto entre las dos unidades. Fue trasladada al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. Con información de MBM Televisión.